Los cinco miembros de la manada han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, pero han sido absueltos de agresión sexual y de violación, lo que ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la convocatoria de múltiples manifestaciones. El Gobierno ha superado el primer escollo en el Congreso de los Diputados para seguir a trámite con el proyecto de los Presupuestos Generales de 2018, gracias a los votos del Partido Popular de Ciudadanos y del PNV. El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que asumió el cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes, ha dicho que ella no incumplió el Código Ético del Partido Popular. La tasa de paro en España ha subido más de un 16% en el primer trimestre del año tras destruirse más de 120.000 empleos solo de enero a marzo. El número de inventoras a nivel mundial es el más alto de todos los tiempos. Un 31% de las patentes registradas en 2017 pertenecían a mujeres. Puedes conocer más sobre esta historia en TheObjective.com. Nos vemos mañana.